Y de nuevo, ya estoy aquí, y ya llegué, y dices Uepa, y esa va, con todo mi amor, mi muñequita, guay, guay, guay Con el grupo, grupo actual, Aguibi Y esto que hacemos, es un regalo para tus oídos Desde el día que te miré, yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel, tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo que provoca Mis noches latas de locas, yo te quiero con pasión Porque tú eres mi corazón, eres luna, eres mi sol Le das luz a mi vivir, la razón de mi existir Eres todo mi universo, yo me muero por tus besos Eres tú mi inspiración, te entrego mi corazón Tina, Tina, eres mi esperanza Tina, Tina, eres mi ilusión, Tina, te entrego mi vida Tina, Tina, mi corazón Y otra vez mi corazón Vuelta Hora, me muero por tuyo, la razón Guay, guay, guay Y esto se va Hasta rojo de agua Agüeneta Soy tu nieto Y en Valbuena Blanco, Zambrano Y en Chicucas Y que venga Que venga ese sabor Venga ese sabor Suena ese tambor Venga ese sabor Suena el acordeón Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón ¡Viva la diversidad! ¡Venga ese sabor, suena el acordeón! ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! Vaya tú, vaya Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón Venga ese sabor, suena ese tambor Venga ese sabor, suena el acordeón Ué, 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 ué Gózala, cordero Guad, guad Nuestro es San Juan de Aragón Y el San Juan Bautista Y el Sia Pedraza Guad, guad, guad Guad, guad, guad Firmamento de trazar ¡Venga! Sentimiento Y la dinastía pedraza ¡Arrasa! ¡Venga! ¡Vaya, Aurelio! ¡Rosa y la Correo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aurelio! ¡Valda! 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como bailas mi rumba cha 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 Como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Por el amor de una linda mujer Mi corazón se quiere detener Por su querer no logro comprender Que ella mi hijita se está destruyendo Y que mis hijos se encuentran sufriendo Dime Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? Si mi destino es vivir así Ay corazón, volvíse a caer Ay por favor, acquiádate de ti Ayúdame, no quiero más sufrir Y esto es Dinastía Petrán La historia de mi vida ¿Cuál? ¿Tienes el ojo de agua? ¿Cuándo ya lo vienes? Vaya compadre Vaya que vaya Otaku vaya Sigua, sigua, siguaraya Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Baila con mi maraquero Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más 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 Maraquero, soy maraquero Maraquero, soy baraquero Maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero y nada más ¡Qué mamá es! ¡Pájaros lindos de la madrugada! ¡Pájaros lindos de la madrugada! ¡Pájaros lindos de la madrugada! ¡Vaya sabor! ¡Pájaros lindos de la madrugada! 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 En mi habitación llorando por ti Extraño tu voz Necesito tu calor Pasa el tiempo y yo Solo pienso en ti No puedo olvidar Tus caricias y tu amor ¡Vuelve, vuelve corazón! ¡Eres más que una obsesión! ¡Llama pronto por favor! Corazón No te olvides de mi amor ¡Eres más que una obsesión! ¡Vuelve, huelve, huelve! ¡Vuelve, huelve! Vé-há Vázame el sabor Y ve-há En mi habitación, llorando por ti Extraño tu voz, necesito tu calor Pasa el tiempo y yo solo pienso en ti No puedo olvidar tus caricias y tu amor Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Llama pronto por favor, no te olvides de mi amor Vuelve, vuelve corazón, eres más que una obsesión Llama pronto por favor, no te olvides de mi amor Sabrosa Y en los compañeros, la música de los barrios Grupo Y esto que hacemos es un regalo para tus oídos